La gente agarró la telemanía Con tu celular la telefonea La gente agarró la telemanía Me llamo Grisel, me llamo Rosita Para preguntarme dónde está Juanita Para preguntarme dónde está Juanita Me llamo Grisel, me llamo Rosita Me vengo en la plaza llamando a la otra Puedo con el chisme a mi linda esposa Puedo con el chisme a mi linda esposa Me vengo en la plaza llamando a la otra Me llamo Rosita y también María La dos me llamaron pura hipocresía La dos me llamaron pura hipocresía Me llamo Rosita y también María Y me dice amor, me da la concreta Y me da el mensaje con mala respuesta Y me da el mensaje con mala respuesta Y me dice amor, me da la concreta En larga distancia yo me pongo a hablar Y me comunico con mi celular Y me comunico con mi celular Sin larga distancia yo me pongo a hablar Me cansé llamarla y no me respondía Porque su tarjeta estaba vencida Porque su tarjeta estaba vencida Me cansé llamarla y no me respondía Andan por la calle pisando botones La cabeza abajo llevan tropezones La cabeza abajo llevan tropezones Andan por la calle pisando botones En mi celular yo tenía una foto Mi mujer la vio y almoha el arboroto Mi mujer la vio y almoha el arboroto En mi celular yo tenía una foto Ya me tiene loco la telefonía Me llaman de noche y también de día Me llaman de noche y también de día Ya me tiene loco la telefonía Asiento llamadas mandando mensajes Andan por la calle todas las edades Andan por la calle todas las edades Asiento llamadas mandando mensajes Son muchas llamadas con crutas riconías La gente en la calle su telemanía Las gente en la calle su telemanía Son muchas llamadas con trintonía Gastó mi dinero en habladuría, hasta aquí llegó toda mi energía Hasta aquí llegó toda mi energía, gastó mi dinero en habladuría Es el celular de mucha importancia, para ser llamada de larga distancia Para ser llamada de larga distancia, es el celular de mucha importancia Por el celular fue que la voté, cayó la llamada, cayó en internet Cayó la llamada, cayó en internet, por el celular fue que la voté Yo voy a pagar este celular, porque mi tarjeta ya te va a gastar Porque mi tarjeta ya te va a gastar, yo voy a pagar este celular ¡Alo, alo, alo, alo! ¡Halo! ¡Halo! ¡Halo!